El que no tenga nada bonito que hablar sobre las nenas del caserío es mejor que se callen Porque no importa quién o qué digan o cuáles sean los rumores Son las únicas nenas que son altamente preparadas Para correrle la pinta y demostrar que la vida las prepara para hacerlas mejores El alto contenido de experiencias en ellas las hace aumentar el enfoque Tú no te pongas bruto papito, no me la toques Ahí va, mírala, caminando por el residencial No me la vayas a mirar, no Es que ella es mi anamán Ella es mi reina, mi princesa, my queen of my love La nena del caserío, la que me gusta a mí, la que, la que brontea conmigo La nena del caserío, oh, eh, oh, eh, oh La nena del caserío, la que me gusta a mí, la que, la que brontea conmigo La nena del caserío, oh, eh, oh, eh, oh La nena del caserío, sin piquete sigo encendío No me importa si por ella termino metido en lío Está por encima, seguía, camina por encima del aire Demasiado versátil a toita, ella le pasa el trailer Con mucho carácter y humildad, una belleza encojonada De nadie se deja porque se crió entre la maldad La nena del caserío, me tiene maquinando Siempre que sale al balcón, yo me le paso pitando y me pichea Se da guille pa' que la vea Camina con su fronte porque sabe que no es fea Ella tiene su actitud, pero yo tengo mi piquete Y si yo la pillo en el building, por ley que le voy a dar puete Contigo y tu papá, ya se caerón del parque Se viste, se cica la tapa el mini market Siempre la veo cuando paso a la motora Le digo pa' que se monte y ya me dice que si ahora Se monte y no pregunta por qué Porque a mi neno cae La nena del caserío, la que me gusta a mí La que, la que brontea conmigo La nena del caserío, oh, eh, oh, eh, oh La nena del caserío, la que me gusta a mí La que, la que brontea conmigo La nena del caserío, oh, eh, oh, eh, oh, eh, oh, eh, oh La que le gustan los metales, le gusta hangar con Wival y Alex Todos los fines de semana, ella sale Pendiente de lo mío, de mis enemigos y de los federales Y si nota la nebula, saca los efectos especiales Ella es, es, mujer de respeto Se va a su incompleto, se llama y nota en abiertos Ella es, es, de esos que le encantan los retos Ella se apurre, carga consigo el amuleto Ella no se deja, de ninguna se deja Dice que es tranquila, pero no pende Ella no se deja, de ninguna se deja Dice que es tranquila, pero no pende Ella es bonita y llama la atención Ella es la envidia de todas sin entrar en discusión Cuando hay problemas en trenación La nena del caserío Mi nena no tiene verse, cada cinco minutos busca pa' verla Así es lo que le di la gana, ella no tiene que esconderse Al frente de los panas se me coña Cuando la presento y le digo, esto es mi doña Ella es mi chica de caserío La que casi no dejan salir y nadie ha partido Usa el messenger pa' comunicarse conmigo La que está loca por hacerse piercing en el ombligo La que se sabe todas las canciones de Chinonino La que me dice al oído que lo ríe, mis peguillos Mami, contigo me olvido el corillo Quiere que conmigo se case Pa' sacarla del case y hacerle muchos hijos Ella la vi pasar Y no me pude controlar Esa es mi nena la que se va a fuego Esa sí que sí que está a probar El mundo la desea, pero hoy ya no se deja Sin problema la muerte y no se echa pa' atrás Revela de los enemigos El mundo ciego siempre está conmigo Y no es fantasmea cuando yo le doy castigo Yo la vi pasar Yo la vi pasar Y no me pude controlar Esa no va a fallar con los chavitos del posteo Y si hay que re-bullear yo por ella va a jodeo Ella es mi chule chule, mi blanquito Se azule cada vez que ella me besa Hace que yo mamo el chule Mi nena de caserío No la mire que eso es mío No la mire que eso es mío Y lo más que me gusta de mi chulería El poder es que de casería No le gustan los bichos Ella vive como yo Es altita como yo Por lo tanto a ella le gusta Todo lo que hago yo Mi nena de caserío La nena de caserío Su perro me gusta así Con mi piquete encendido La nena de casería Ya no me pichía No se puso para que al fin Me también vea La nena de caserío La que me gusta a mí La que, la que brotea conmigo La nena de casería Ya no me pichía No se puso para que al fin Me también vea Ajá Javi era el incomparable Javi Music Ay, chino, ni nega Jory, el de la J, papi Tú sabes Oye, J. Alvarez Sigue moviendo las fichas Siguiendo la mano derecha La ron, guay, la niña Los bionicos Weeval y Alex Muñequita Aquí le presentamos La nena de caserío Sachi Jomi Fresh La mejor compañía Los bionicos Oye, mami Este es el combo Que tú pedías Aquí lo tienes, ma Tienes mal 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 Tienes mal